Y de regreso y en la línea telefónica el abogado Omar Silva, abogado especializado en temas de migración, además también asesor de movimientos en la Unión Americana con respecto a esta situación, la situación complicada de los migrantes allá. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, y muchas gracias por el espacio. Bueno, pues finalmente hasta que se nos hace platicar, no tienes muchos temas. Pero yo creo que hay que empezar por el más importante. Hoy se cumple el plazo fatal para, dentro de esta serie de ampliaciones, por un breve viacrucis a lo largo de los años, el irapuatense Rubén Ramírez Cárdenas, condenado a muerte por la violación y homicidio de su prima Mayra Susana Laguna en Edimburg, en el estado de Texas, hoy sería ejecutado por la tarde si no hay una orden ejecutiva del gobernador de Texas, que sería la única opción. Omar. Pues mira, Arnoldo, efectivamente el término llegó para nuestro paisano. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del activismo hubo varias organizaciones internacionales que estuvieron rastreando todo el proceso de Rubén. Desafortunadamente nosotros consideramos aquí en Estados Unidos, y como lo hemos venido observando cuando nos acercamos a los consulados, pues una omisión total por parte de la Cancillería. Es un caso que tiene 20 años, es un caso que pudo haberse rastreado a tiempo, que pudieron haber intervenido la Cancillería mediante la contratación de abogados especialistas. Entonces, en este tema, el tema de la pena de muerte, pues es un tema muy complejo, Arnoldo, muy pocos abogados... Bueno, pero aquí hay un primerísimo asunto, el de un mal juicio. Digo, antes de llegar al tema de si la pena de muerte es o no el castigo correcto, aquí el tema es que este irapuatense creo que ni siquiera recibió garantías mínimas en su juicio. Omar. Efectivamente, Arnoldo, la investigación que nosotros hicimos se habla en algunas empresas de cinco días, de quince días, pero nosotros tenemos fuente formal donde Rubén estuvo en este tipo de garantías por cinco meses, no hubo una notificación consular, no se le leyeron correctamente los derechos, se habla de una declaración forzada que está en medios de comunicación en el Canal 5 en Texas, pero nosotros insistimos en que la Cancillería no cumplió con el trabajo que realmente debe de realizar, que es sin necesidad, en muchos de los casos, sin recibir la notificación por parte de la autoridad. ¿Y el cónsul mexicano allá en Texas en ese momento? La ley es clara para la gente del Servicio Exterior Mexicano y dentro de la normatividad está que el Departamento de Protección tiene que hacer visitas constantes a las prisiones, hacer los cuestionarios necesarios, ofrecer los programas y los servicios que tiene la Cancillería a los que pudieran aplicar y esto creo que también fue una falta del trabajo que realmente tiene que hacer la Cancillería. Es un proceso muy burocrático solicitar los servicios... ¿Tú conoces el caso, Maro? ¿Conoces a abogados que lo conozcan? ...autorizaciones por parte de la Dirección General de Protección. Esto lleva también a veces que las autorizaciones tarden hasta una semana para poder contestar si sí se puede o no se puede y bueno, nosotros estuvimos en contacto con la abogada de Rubén y ella nos comenta que es una abogada privada que tiene sus oficinas en Pensilvania, en Filadelfia, Pensilvania, tiene licencia para practicar ley criminal y tomar este tipo de casos de pena de muerte en el Estado de Texas y ella estaba haciendo un trabajo completamente pro bono, Arnoldo. Bueno, porque ahí habría un primer asunto. Nunca se apeló, nunca se centró en los recovecos de la legislación norteamericana para tratar de evitar el veredicto culpable, ¿no? Mira, el tema de la vea escorpus es un tema bien complejo. El mencionarlo y llevarlo ante el juez es una buena instancia para la revisión de los procedimientos. Efectivamente, los términos procesales, Arnoldo, por la falta de representación especializada, pues se vencieron. Rubén desafortunadamente tuvo abogados de oficio que le ofrecieron algunos remedios, algunas estrategias que lo único que tuvieron como efecto fue hacer más compleja la negociación. Como sabes, el common law en el tema criminal o en el tema de derecho penal en Estados Unidos es un sistema de buena fe donde el fiscal se acerca a ti para convencerte de que no hay necesidad de ir a juicio, sino que se declare culpable para aplicar la pena mínima y no la máxima. En este caso estábamos leyendo que los abogados de oficio estuvieron diciéndole a Rubén que había que contestar, que no había que contestar para seguir hacia la siguiente fase y tratar de obtener un mejor beneficio para él. Pero aquí lo que a nosotros nos preocupa, Arnoldo, es la falta de observancia por parte de la Cancillería. Estaba leyendo algunas declaraciones por parte del subsecretario de América del Norte, Carlos Sada, y pues bueno, habla de violaciones. Y sí, efectivamente, pues eso está reconocido. Pero también a nosotros nos gustaría saber hasta dónde está la responsabilidad por parte de la Cancillería para poder responder ante una situación así, porque Rubén tenía muchas probabilidades de eliminar la pena de muerte y llevarlo a una cadena perpetua, que digo, sí, lo mantenía en prisión, pero bueno, lo sacaba completamente de esta resolución, Arnoldo. Bueno, puede ser que veamos hoy la ejecución de un inocente, Omar, ¿no? Que por un mal procedimiento jurídico fue responsabilizado de algo atroz, que es la muerte de una familiar y la violación. Exactamente, Arnoldo. Y él todavía ha hecho declaraciones que es inocente y la realidad es que la misma abogada, su abogada habla de que sí, de que sí hay muchos elementos de inocencia, que la declaración de algunos testigos no coincide con los elementos de culpabilidad. El tema de la violación de la Convención de Bien, el artículo 36, digo, pues es elemental. Texas es un estado que está violentando tratados internacionales, es un estado completamente áspero, anti-inmigrante, y bueno, este es el resultado. Y para nosotros es un fracaso para la Cancillería, y bueno, una elección también para el estado de Guanajuato en el tema migrante, porque, pues como tú sabes, hemos venido apretando constantemente para poder implementar políticas públicas. Dentro de esas políticas públicas está este, la colaboración con organizaciones promigrantes, la relación entre las autoridades, y saber realmente cuántos guanajuatenses están en lista para no permitir que se vaya hasta esta situación de poner en riesgo los procesos y la vida de nuestros connacionales, Arnoldo. Bueno, ¿qué crees que pase hoy en la tarde? Ya no hay manera de que se produzca, pues lo que sería de verdad un milagro o algo. Pues mira, yo ya pasó anteriormente con un connacional, se me fue el nombre, ahorita lo estaba analizando, donde a última hora se canceló la pena de muerte y se le dio cajena perpetua. En el caso Rubén sí lo veo complicado, están muy cerrados, no hubo ninguna flexibilidad para el análisis de la reposición del caso. La ejecución es a las seis de la tarde. Estaba leyendo que él pidió que no estuvieran sus familiares. Pues es un caso bastante triste, Arnoldo. La verdad es que están matando mexicanos. Hay 59 en lista. Estamos haciendo una lista ahorita para... El activismo en los Estados Unidos al respecto, ¿cómo está, Omar? ¿La comunidad migrante está movilizado, no tanto? ¿Qué pasa con eso? Mira, la comunidad está completamente hermética, Arnoldo. Es un acontecimiento que sí te pone con el radar. Lo que estaba yo tratando de organizar con algunos liderazgos, pues es algunas marchas en protesta a esta situación, porque también hemos platicado con algunos... Pero en Estados Unidos creo que más que las marchas funciona el cabildeo, el lobbying, el buscar a los funcionarios, a los políticos, hacer sentir la presión de la comunidad, ¿no? Exactamente. Sí, el cabildeo es importante, pero creo que sí tiene que existir una unificación y un respaldo también por parte del gobierno de México y también por parte del Estado de Guanajuato. En este caso nosotros lo queremos hacer porque queremos identificar si hay más guanajuatenses dentro de esos 59 que hay, pues ya preparados en el... Bueno, y independientemente de que sean guanajuatenses, pues ya el hecho de que sean mexicanos amerita la movilización, ¿no? Omar, quiero tocar otros temas contigo. La diplomacia, Arnoldo, tiene que ser un poco más estricta, tiene que ser un poco más sólida, más fuerte, eliminar tantos trámites burocráticos, porque la familia sí experimentó llena o de fórmulas, de formularios, perdón, y después la solicitó de la Cancillería. No hay recursos, sí hay recursos. Ellos tienen un caso CIPSE, Arnoldo, y ese caso CIPSE debe de ser auditado. Creo que es importante revisar cuáles fueron las fallas de la Cancillería, quiénes fueron los funcionarios, por qué no hubo visitas a prisiones cuando está establecido dentro de las facultades de un agente consular. Y también, Arnoldo, es bien importante, y este tema lo comentábamos, para poder ingresar al servicio exterior hay dos maneras, la diplomática y la administrativa. La diplomática, bueno, pues está muy politizada y está con mucha recomendación. La administrativa es un poco más abierta, los salarios son más bajos, pero sí se ha presentado, y te pongo el ejemplo del Consulado de México de Poesía, Irajo, la titular de documentación ingresó por el área administrativa que te piden bachillerato única y exclusivamente. Si tienes licenciatura, pues estás calificado, pero la educación mínima es bachillerato, y la encargada de documentación en ese consulado también es encargada de protección, lo cual no hay una especialización en el tema. Y yo creo que el tema de protección es uno de los pilares, tanto para la Cancillería como para las representaciones consulares, y eso se presenta también en muchos otros consulados, donde hay un encargado de documentación, donde hay un encargado de protección, y puede estar encargado de otra área, lo cual no le permite ponerle atención a esta área que es... Bueno, pero a ver, ¿no se dijo que se le iba a destinar un recurso muy importante después de que llegó Trump a la presidencia a las oficinas consulares mexicanas? Recuerdo que hasta el dinero que se ahorró de la construcción del nuevo edificio del INE Ibir a eso. Exactamente. Ahí es donde se burocratiza todo, Arnoldo, porque para poder llegar y solicitar la representación PALE, que es el programa de asistencia legal para mexicanos, ahí es donde viene la primer barda, porque para que puedas acreditarte está muy complicado. Los consulos tienen un criterio, a veces ni siquiera tienen experiencia para poder entrevistar, porque ellos ya llegan con casos definidos. Oye, si la cancillería no funciona, me imagino que los institutos como el del migrante de Guanajuato pues son un chiste, ¿no? Pues sí, el Instituto de los Mexicanos en el exterior es otro chiste, Arnoldo. Aparentemente fue creado para recopilar todas las necesidades y de ahí hacer una distribución a las diversas áreas de la cancillería. Nosotros platicamos y lo corroboramos que el Instituto de los Mexicanos en el exterior posee el premio al hijo de algún secretario de Estado o algún compromiso, algún amarre por... ¿Ahorita quién es el titular? La verdad, Arnoldo, nosotros estamos completamente desconectados del Instituto. No estamos trabajando ni participando con el Instituto de los Mexicanos en el exterior. El trabajo ha sido mínimo. Supimos que hubo cambios, pero pues no sabemos. Y la verdad es que sí es un acto de ignorancia no saber, pero al ver este tipo de comportamientos, pues no, no, ni siquiera te inclinas a saber quién es el nuevo titular. ¿Quién es la nueva o el nuevo titular? Platícame rápidamente antes también de que se nos vaya el tiempo sobre esto que detectaste de que está existiendo un fraude con visas en algunos municipios de Guanajuato. ¿Cómo funciona esto y qué? Mira, el primer antecedente fueron los dos paisanos de San Luis de la Paz que fueron detenidos aquí en frontera con el... en Arizona. les iban a dar 10 años. ¿En qué momento? No, no, no. La Cancillería no tenía de paso a los paisanos, por eso te digo que no hay visitas. Y siendo zona fronteriza debería de ser más estricta. El Instituto pues también se le fue ahí esa... esa... esa pista por la falta de... creo que no están interactuando el Instituto y la Cancillería. Y cuando nos trasladamos a visitar a estos paisanos nos dijeron que las están vendiendo en San Luis de la Paz. Pues es una organización que al parecer tiene conexión con... con... a Sinaloa. El costo de... de estas visas son 3 mil 500 dólares. Y pues yo tengo a la mano las tres, las dos de los paisanos y la del último paisano que está ahorita aquí en Texas, este... que adquirieron esa... que adquirieron esa... esa visa ahí. Y bueno, pues hicimos de conocimiento a... Pues a la... La gente ignora que las visas solo se pueden conseguir en la Embajada Norteamericana. Se aprovechan de su buena fe y de su necesidad. Exactamente. O sea, les ofrecen tramitar una visa y luego resulta que la falsifican. Las están falsificando, pero el papel está idéntico, Arnoldo. El papel está idéntico. Te ponen los datos correctos de la persona que está solicitando la... el... el visado. Y cuando llegan, el número es el que está... eh... mandando el... el mensaje. Entonces, ¿crees que habría complicidades incluso posiblemente de algunos... no sé, miembros del Servicio Exterior Norteamericano? Pues mira, eso es lo que estábamos pensando porque... el... de dónde está saliendo el... el papel y... y... o sea, es... está... es... es original. Yo creo... yo creo que es original. Entonces, sí puede existir por ahí algún... algún... alguna salida donde, pues, estén... eh... coludidos con... con alguna organización. ¿Esto ya se denunció formalmente? ¿Mande? Ya se denunció formalmente. Igual a los Estados Unidos le debe interesar... investigar esto, ¿no? Mira, yo creo que... que... que la denuncia debería de ser por parte de la delegación... de Relaciones Exteriores en Guanajuato... notificar a la Cancillería... el Instituto... y de ahí... este... notificar al gobierno de Estados Unidos... porque sí es indispensable... que se haga de esa... de esa manera. Eh... le mandamos un WhatsApp a la... a la diputada Verónica Orozco... porque estuvo en Texas... el fin de... ¿Y te contestó? Y... pues me contestó que le iba a mandar... todo el mensaje al secretario de gobierno... para que se hiciera una campaña... agresiva por todo el estado de Guanajuato... este... Acuérdate que a ella nomás le gusta ir a pasearse a los Estados Unidos... pues mira, Arnoldo... y de shopping... yo opino lo mismo, pero... eh... por hacer ese tipo de opiniones... constantemente estamos recibiendo... también... eh... juicios de grilleros... este... eh... pues estamos siendo maljuzgados... pero creo que estamos haciendo... un trabajo interesante... Si eres crítico... siempre te van a ver mal... así que no te preocupes... si las cosas estuvieran funcionando bien... no habría necesidad de ser críticos... Exactamente... entonces... pero nosotros vamos a seguir, Arnoldo... la realidad es que... estamos... estamos desprotegidos... en este momento... tenemos un gobierno federal... estadounidense... correteando... eh... migrantes... tenemos una cancillería... completamente... eh... pasiva... y bueno... en el tema del instituto... pues esperemos que... el año que entra sea un año de cambio... y donde podamos contar con una secretaría... con una visión completa... Entonces... Jorge Videgaray... Luis Videgaray... perdón... eh... es peor canciller... que algunos de sus antecesores... o se mantiene la misma ineficacia... Pues... yo creo que sí estamos peor, Arnoldo... ayer leía la entrevista que le hicieron a Derbez... y él coincide con nosotros... de que en el tema de protección... aunque se presume... que somos uno de los más avanzados... México es uno de los más avanzados... creo que es uno de los más burocráticos... con mucho dinero... si hay muchos consulados... muchos consules... tienen unas... unas residencias... espectaculares... con chofer... y... y... todos los privilegios... creo que ahí se está ocupando el dinero... porque cuando llegan los... los paisanos... o los con nacionales... a solicitar el apoyo de la cancillería... pues siempre se les pone... un pero... aunque en las noticias se habla... y se informa de que atienden a miles... y a miles... y a miles... de paisanos... a mí sí... me gustaría que... que abrieran el expediente... de Rubén... el CIFSE... y mostraran... cuál fue el trabajo que se realizó... ahí está la clave... Arnoldo... ahí está la clave... si la cancillería trabajó... o no trabajó... si contrató abogados... o no contrató abogados... pero yo no creo que la abogada... de Rubén... que es una... abogada reconocida... en el tema de casos de pena de muerte... nos esté mintiendo... y nos diga que pues no... que es... que su trabajo... lo hizo también pro bono... y que no hay dentro de... dentro de la información pública... que existe en el caso de Rubén... que son muchas páginas... de internet... pro, lo... que hablan... del caso de Rubén... no hablan de representación privada... hablan de representación... proveída por el... por el Estado... estamos en contacto... Omar... y seguimos hablando del tema... no esperemos que... hoy en la tarde ocurra... pues ese esperadísimo... milagro... y bueno... también... seguir contigo... las vicisitudes de los migrantes... de Guanajuato... de México... en los Estados Unidos... nos mantenemos en contacto... ¿te parece? claro que sí... Arnolo... este fin de semana... andaremos por allá... muy bien... pues ya me platicas... cómo va lo de la diputación... que están pidiendo ustedes... a los diferentes partidos políticos... pero ya lo platicamos otro día... es impensable legislar... ya en el tema migrante... Arnolo... y ellos no saben... aunque se suene difícil... Verónica Orozco no sabe... en el Congreso... también recibimos... algunas opiniones... de algunos diputados federales... panistas... con el tema del diputado migrante... y se clavaron otra vez... al tema del domicilio... cuando... ese ya quedó ventilado... completamente... debemos de legislar... en el tema... migrante... se debe de contar... con una secretaría... eliminar el Instituto... los mexicanos en el exterior... y crear... por lo menos... una subsecretaría... para sacar también... el tema de representación... de la Cancillería... este... Arnoldo... es toda una reestructura... pero creo que sí... debemos de contar... con una secretaría de Estado... en el tema migrante... porque el tema... el tema es prioritario... para... para el gobierno de México... y no nada más en el tema... de... de la remesa... hay otras áreas... bien estratégicas... como tú lo sabes... programas tres por uno... y el tema de desarrollo social... donde también recibimos... un recorte... de 14 millones de pesos... en Guanajuato... que no sabemos... hacia dónde se fueron... cuando el presupuesto... de egresos de la federación... que se le asigna... a Guanajuato... pues ya tenía bien... determinadas las partidas... no sabemos... la información que tenemos... es que se utilizaron... para ayudar... a los damnificados... de los terremotos... pero a Michoacán... a Zacatecas... y a Guerrero... se les hizo un incremento... considerable... y a nosotros... se nos redujo... pues también... considerablemente... queda el tema... para platicarlo... me parece también... que es importante... muchas gracias Omar... muy buenas tardes... hasta luego... muchas gracias... un abrazo... hasta luego Omar Silva... ¡Gracias! ¡Gracias!